...que aquí la tiene Balbi, 2-3 en el área, segundo palo que está abogado, siempre guanchope el rebote mano, ahí está Montenegro, gol, gol, sí, 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 de Huracán, aparece Montenegro, aparece Rolfi, no llegó Javier García, está ganando Huracán, 1-0, arriba el globo, otra victoria parcial por ahora, está ganando el globo, 1-0, con la simpleza de los talentosos, la definición de Rolfi Montenegro, tras recibir el remate, vamos a... ...abierto a la derecha, quedó Píriz, otra vez para Jorge Rodríguez, tocando el uruguayo, pelota para Rincón, si fue acá de taco está Rodríguez, le pega, atención, ahí está, va Rodríguez, ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, sí, 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 de Tigre! Llegó no más, apareció el Japo Jorge Rodríguez, y ahora, y ahora lo empata Tigre, aquí en victoria, el partido está 1-1. Otro verdadero golazo, en este caso por concepción colectiva, individual como en el gol de Huracán, porque la fue trabajando Japo Rodríguez, porque la trajo, se apoya muy bien en Rincón. ...que le da el tiempo. ...barque al árbitro, se viene Spinoza, atención que está libre, guanchope, va al centro, ahí está guanchope, la tiene Ávila, tocó Bárbaro, viene, 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 ¡gol! 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 ¡Sí, sí, sí, sí! ¡El globo! ¡Gol! ¡De Huracán Mariano González! Aguantó todo, eh. Aguantó perfecto Guanchope Ávila. Llegó Mariano González y ahora lo gana Huracán 2 a 1. Quite y primer pase de Fridler. Gran centro de Spinoza. Pero fíjense este detalle de Ramón Ávila. Por eso hablo de un jugador con grandísimas condiciones. No solamente para convertir, sino también para asistir. Primer control, pase atrás de cachetada.